Hola, soy Ismael, coordinador de laboratorio de IBF Life en la clínica de Alicante. En este vídeo voy a hablaros sobre las opciones de tratamiento para madres solteras, donación de esperma, doble donación, además también podréis conocer un poco más la figura del embriólogo y el papel que desempeñamos para que tu tratamiento de fertilidad sea exitoso. El tratamiento con embriones de doble donación y el tratamiento de ovocitos propios con semen de donante. Los donantes tienen que cumplir una serie de requisitos a nivel de salud física y mental. Además está la opción de estudiar la compatibilidad genética más específica a través de un matching del panel de portadores. De esta forma disminuimos la probabilidad de enfermedades recesivas de alta predominancia. Implica la donación de ambos gametos, óvulos y esperma, mientras que la donación de esperma la paciente aporta sus ovocitos. Se recomienda un panel de portadores en el que se analizan un conjunto de enfermedades de alta prevalencia. Tanto para ovocitos propios como de donante tenemos tasas de éxito del 60%. No se ha observado ninguna diferencia en los tiempos y en la morfología embrionaria entre semen de donante y semen de paciente siempre y cuando los sémenes sean normales. En IVF Life trabajamos por crear un camino seguro en cada tratamiento hacia la maternidad. Entendemos que cada historia es única y demostramos nuestro compromiso con hechos que nos avalan, como son nuestras altas tasas de éxito, brindar un acompañamiento personalizado y abordar los casos más complejos, asegurando que cada paso hacia la maternidad está cuidadosamente guiado. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.